¡Gracias! Y tiene productos específicos para cada tipo de piel Escuchame, hay ampollas humectantes Shampoo para piel normal, para animales con caspa Para alérgicos y mucho más Hoy les voy a presentar estos dos que ven aquí Que son Mastin Line, el shampoo más completo para pieles normales Limpia, hidrata, elimina las purgas y perfuma Y CeboCalm Sperulitas, que es para animales con caspa El baño termina, pero el tratamiento continúa Gracias a la exclusiva tecnología de Sperulitas Así que termina con el rascado Y el mal olor de tu mascota de la mano de Birbak El líder mundial en dermatología Tengo ganas de usarlo yo también Pero bueno, es notable La verdad que son muy buenos productos, muy recomendables Bueno, trajiste un informe De una raza muy especial, ¿no? Muy especial, muy especial Mirá, te voy a dar una pista Es un poco rechonchito Esos que caminan así con cara de malos Sí, conozco en el pasillo acá del canal Unos cuantos rechonchos que caminan con cara de malos Conozco, sí, ¿querés nombre? Vienen de otro país ¿Alguno? Vienen de las regiones europeas Específicamente de Inglaterra Porque hoy les vamos a presentar Fede al Bulldog Ingles ¿Quieren conocer más sobre esta raza? Quiero A ver, a ver el informe de Mascoteros Y nos reciben Alberto y Estrella Porque vamos a conocer todo sobre la raza Bulldog Ingles ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Pablo Gracias de tenerlos en casa Queremos conocer a ver Cuáles son las características generales Así que digas Bueno, esto es bien de Bulldog Ingles Bueno, perfecto Lo obvio Si te digo Bulldog Ingles Vos te imaginás un perro gordote Fornido De nariz chata Cabezón Patudo Tal cual Y con fama de malhumorado Solo fama porque no tiene absolutamente nada de malhumorado Eso ¿Cómo es la personalidad? La personalidad es su mayor mérito Y tal vez lo que más aburre Es que son excesivamente cariñosos Simpáticos 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 Prudentes Un carácter firme Pero estable Nunca vas a esperar Nunca vas a esperar Una agresión injustificada De un Bulldog Ingles Así que solo la cara de malhumorado Solo la cara Bien, ¿y con los niños? ¿Cómo se llevan? Que es una gran pregunta siempre Es un perro Con una paciencia Interminable Para los niños Un compañero Un compañero Muy adecuado De juegos No es de largo aliento Llega un momento Que Va a decir Basta Se va a dar media vuelta Y se va a ir a dormir la siesta Bien Que es su deporte predilecto Dicho sea el paso Eso quiero saber ¿Son activos? ¿Les gusta salir a pasear? ¿O a jugar? ¿Les gusta salir a pasear? En tanto No los desgaste Es decir Por ejemplo Son gomeros Les encanta salir Salir en auto Ahora Si vos lo llevas Si vos lo llevas A hacer un largo recorrido A pie Bueno Capaz que tenés que volver Con el AUPA Eso tiene que ver también Con la forma Como me decías Del hocico ¿Tiene predisposición? Bueno La especial Son perros Con un aparato respiratorio Con la anatomía De un aparato respiratorio Muy especial Lo que le impone Limitaciones Y que entre otras cosas Por ejemplo Hace que el calor Sea un enemigo mortal Para ellos En verano Hay que tener Mucho respeto Por el calor No Porque ellos No No metabolizan O no Asimilan el calor Como otras razas De perros Y como se puede prevenir Alguien que tenga Un multado en sus casas ¿Qué debe hacer? Bueno Cuidarlo del sol Nada de sacarlo Nada de sacarlo En esos horarios En esos horarios Terribles Estilo Dos de la tarde Tenerlo bien Con buena provisión De agua Y sobre todo No exigirlos Claro Si vos querés Un perro Para atarlo De la bicicleta Y andar Ocho kilómetros Con él No es el indicado No es un bulldog No elijas un bulldog ¿En invierno Hay que tener cuidados También? En invierno No Ellos son perros Que aguantan Tienen un pelo corto Pero sumamente Como podrás ver Sumamente De varias capas Entonces ¿Qué supone? Que están bastante Bien protegidos Claro Como son perros Personales Que viven con uno Es casi Es muy difícil Que sean perros Que estén expuestos A la intemperie Bien Y en cuanto a comida ¿Hay alguna recomendación Que se puede hacer? Las obvias Comida De buena De buena calidad Y marca reconocida Y en cantidades Bastante Importante ¿Come mucho? Son Además son glotones Bueno Muchísimas gracias Por favor A las órdenes Conocimos sobre la personalidad Sobre las características Y un poquito de la historia De estos Bulldogs ingleses Y ahora nos vamos a quedar Disfrutando del invierno Con ellos Un ratito Gracias por estar con nosotros Por favor Gracias a ustedes Por visitarnos Yo me acuerdo De Jakey McKay Yo me acuerdo De la serie Vos sos muy joven Seguramente no la veías Pero yo veía Jakey McKay Y el abogado Tenía El perro El bulldog Un bulldog Como este Que era Igual Al dueño ¿Lo decís por algo? No, no Ahora ya vamos a ir Con un informe Que refiere a eso Pero primero Quiero otra recomendación Para los bulldogs Para el bulldog francés Para el vestido alemán Para el master napolitano Para el caniche Para todos ¿Con qué hay que alimentarlos? Y para gatos también Y para gatos también Porque a todas nuestras mascotas Nosotros los alimentamos con Max Es el alimento premium especial Más completo Tiene los sabores más deliciosos Lo pueden pedir a Ciudadaventura Al 2486 1339 El teléfono que ven en pantalla Y les digo que los envíos Dentro de Montevideo Son sin cargo Así que aprovechen a pedir Su bolsa de Max 2486 1339 El teléfono de Ciudadaventura Está de Max Esta comida Está de Max Vamos a ver los parecidos De este ¿Qué no te gustó? ¿Qué no te gustó, Damián? Tenemos este Mirá ¿Vos decís que los perros Se parecen a los humanos? Yo te voy a poner un compromiso ¿No? O sea, tenemos Perros que se parecen a sus amos O dueños de perros Que se parecen a Bueno, acá hay Hasta una cuestión de vestuario ¿No? Que asemeja A uno con otro Esto es algo Es algo muy original Que hice un fotógrafo Que, bueno Si tenés un perrito Con lengua violeta ¿Qué podés hacer? Teñirte la lengua Comerte un chicle De lengua violeta Teñirse el pelo de naranja ¿Será que el perro se parece al hombre O el hombre se va haciendo Cada vez más parecido a su perro? Y hay muchos hombres Que es un Bueno A ver Iba a hacer una reflexión De la cual capaz que me tenía que arrepentir Pero Uy, mirá Esta está buenísima Esta está buenísima Ahí se dejó el pelo largo Para poder hacer Claro Se puso extensiones Mirá este Este es espectacular Me da como a carnicero Mirá Si, o talabartero O algo por el estilo Epa Mirá este Las rastas infaltables Viste que hay caniches Que son con pelitos suaves Y hay caniches que son Medios rastudos Sí Mirá acá Esta es espectacular Dos gotas de agua Las dos gotas ¿Vos a qué raza te parecerías? Bueno, yo te iba a pedir Que vos Que vos Que sos experta Esto es maravilloso Un pomponcito Con su señora Bueno, vos ¿Qué raza Me aconsejás Que yo tenga Para que se parezca a mí? Un labrador Dice, no Labrador Pero decíamos que sea Un poco más Como rubio Merenudo, ¿no? No, Chihuahua tampoco Yo diría como Somos salchicha Somos salchicha ¿Qué tiene que ver? Hoy vimos al bulldog inglés Un bulldog francés ¿Cómo la ves? Tan chiquito así No, un poquito más grande, ¿no? No sé Sí, vos decís Un boxer ¿Cómo la ven con un boxer a Fede? Un boxer Un boxer puede ser Sí Puede ser Puede ser Hasta año Amigable con los niños Amigable con los niños Fiel ¿Cómo baboso? Bien Buen estado físico Buen estado físico Somos curiosos Me gusta el boxer Delgado Me gusta Me encontraste Jakey McKay Porque no conoce Jime Para que vean que los bulldogs Fueron famosos Y a propósito Quiero mandarle un beso grande A Belén Robles La abogada de este canal Que tiene un bulldog Que se llama Berugo Qué lindo Y es como parte de su familia Siempre vive hablando de Berugo De esto que lo otro Así que le mandamos un saludo A Berugo también Le mandamos, le mandamos Pero bueno Me encantó Así que yo sería un boxer Sí, yo creo que Vienes bien con un boxer Y a mí ¿Y a mí cómo me ves? Me dejas pensando Vos Pensala Tienes que ser una raza elegante Estilizada Ah bueno, gracias Refinada Muchas gracias ¿Qué decís vos? No ¿Un algo? No Un setter irlandés Un setter irlandés Puede ser un settero Pensalo Y después me lo voy a decir Lo voy a pensar Lo voy a pensar Exactamente Un coli Bueno Puede ser Un coli son lindos Los colis Sí, ahora que sí Con la melena Bueno, me encantó Me encantó La nota del testimonio Y me encantó además También esto de Comparar con Con los amos A las mascotas Gracias Jiméu Gracias a vos Y nos pueden enviar Sus fotos con sus mascotas A la cuenta de Twitter Y de Facebook Y de Instagram Arroba Somos Mascoteros Nos encanta que nos escriban Y nos envíen ahí Sus fotos con sus perritos Y sus gatitos Exactamente Bueno, y ahora Cristian Va a ser Mirá, vea ¿Te gusta? Ah, me gusta ¿Te gusta el setter inglés? Me gustó Me gustó Podés ser un setter inglés, ¿no? Sí, listo Tendría que tener uno Ahora para sacar una foto Ahora tendrías que tener Un setter inglés Me encantó Muy bien Muy bien aporte de Dardo Bueno